Saludos mi gente, bienvenido otra vez a mi canal de nuevo El Borrome, rapidito, rapidito Buenos días, buenas tardes o buenas noches que no sé de qué país, ciudad, barra, pueblo Así que mi gente, un saludo especial a todos mis seguidores, así que mi gente, esto va a estar exquisito, espectacular a mi estilo, una receta sencilla, verdad, se trata de torta O sea, en Puerto Rico se dice en sabuchito, en México le dicen torta, puede ser de jamón, puede ser de frijoles, pero en este caso yo lo voy a hacer de carne enchilada, ya tengo todo listo, vamos a los ingredientes y al proceso y rapidito, que el video es cortito para no quitarle mucho tiempo, así que mi gente, gracias por ver el video, suscríbase, delele like, compartan, te invito a que haces sus comentarios, y recuerde que a mi estilo, no el de ustedes, ustedes pueden modificar la receta como usted desee o prefiera, así que mi gente, que la vida es una y hay que disfrutarla, ya regresamos, ya tengo mi mano lavada por 20 segundos, pues que vamos a necesitar, mira, pan, para torta, bolillos, redondos, chiquitos, como ustedes deseen, verdad, puede ser grande, pequeño, carne enchilada, que ya la tengo hecha, mayonesa, lechuga, mira, ahí tengo la lechuga, aguacate, cebolla, tomate y queso, entonces vamos a abrir el, con precaución, verdad, con precaución, por la misma mitad, verdad, un poquito más, para que quede esta parte, que es la que vamos a ponerle la mayonesa, abrimos la mayonesa, recuerden que esto es a mi estilo, no es de ustedes, verdad, miren, ponemos mayonesa, a mi me encanta esta mayonesa porque tiene limón, verdad, digo, para la familia comprarla, porque yo no como mayonesa, es bien poquitita, tiene que ser bien light, entonces, verdad, ponemos al lado, la cerramos, entonces, ya que le pusimos la mayonesa, vamos a echar los otros ingredientes, también, puede echarle mayonesa, aquí, mucha, poca, o en este lado, en este lado, que la parte de arriba, ve, yo no la voy a echar, entonces solamente la voy a echar en la parte de abajo, que ya la acabo de poner, entonces, vamos a echarle la carne enchilada, verdad, ya está hecha, para que sepan, ya la había cocinado, no quería hacer el video tan largo, verdad, entonces, así, esto sale como para dos, tortas, verdad, entonces, pues que viene ahora, fácil, le voy a poner la mayonesa, que mayonesa ya le puse la lechuga, verdad, bien bonita, bien bonita, así, le vamos a poner la cebolla, a mi estilo, verdad, entonces, le ponemos el tomate, verdad, ahí, dos tomatitos, le voy a poner queso, porque no tengo queso hebra, si tuviera el queso hebra, pues se me va, va a ser más fácil, verdad, entonces, le vamos a poner el aguacate, yo lo piqué así, en forma, verdad, para que se vea más grande, entonces, ya que ya la tengo así, verdad, mi gente, ya que la tengo así, entonces, la vamos a presionar, con precaución, verdad, voy a coger el cuchillito, verdad, para presionarla adentro, que no se me vaya a salir nada, y la voy a aplastar, un poco, solamente un poco, verdad, entonces, aquí la tengo, verdad, porque la voy a envolver, la vamos a envolver, y la ponemos en el plato, y faltó la salsa, que ya la tenía envasada, y yo siempre las hago, y las envaso, se las vamos a echar, verdad, entonces, ahora vamos a picar el pan, y la torta, ve, así, le echamos, verdad, a gusto, a mi estilo, no el de ustedes, entonces, la cerramos, como la teníamos, yo la voy a cerrar, así, verdad, la cierro, porque, mira lo que voy a hacer, ¿qué es lo que voy a hacer? la voy a picar, y se la presenta, y entonces, ya la piqué, ahora, la piqué en la mitad, entonces, ahora, vamos, a presentar, se la estoy presentando, y, nada, ya regresamos, entonces, ahora yo llamo a la familia, y, eso se llaman, torta, mexicana, mira, él quiere, él quiere salir, siempre quiere salir, así que, mi gente, suscríbase, denle like, compartan, te invito a que dejes sus comentarios, si les gusta el video, o no les gusta el video, y esto es en vivo, ya tocó, ven, 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 ya, eso es para, mi querido, pequeño de la casa, que siempre le gustan las tortas, así que, hasta el próximo video, chau, 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 chau,